para que tus mañanas sean diferentes. Está Al Aire, con Tairral y Pedro Yajure. Hola, hola Venezuela, saluda a la audiencia que está conectado con el programa que se escucha por radio y se ve por televisión, particularmente los de Punto Fijo, municipio Cariruana, en el estado Falcón. Bueno, y le damos la bienvenida el día de hoy al alcalde del municipio Cariruana, Abel Petit. Nos acompaña por primera vez en este espacio. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días, agradeciéndole a Dios, bueno, permitirme también en este espacio, el canal de todos los venezolanos, el programa Al Aire, con la licenciada Dair, el licenciado Pedro, para, bueno, exponer todo lo que estamos realizando, mancomunadamente con el gobernador Víctor Clar, en beneficio de los cariruanenses. ¡Hola, hola Venezuela! Necesitamos el saludo. ¡Te amo, Falcón! ¡Te amo, Cariruana! ¡Ah, Cariruana! Falcón, y dentro de Falcón, Cariruana. ¿Y cómo sonaría el hola, hola Venezuela del alcalde? Hola, hola, Venezuela, hola, hola, Falcón, hola, hola, Cariruana. ¡Cariruana, te amo! Así, así arrancamos. Además que queremos revisar con usted varios temas. Conversábamos ahorita, rápido, muy previo, que, bueno, los alcaldes como candidatos presentaron una serie de propuestas, buena parte ya relacionadas al tema de servicios públicos. De las propuestas para el municipio de Cariruana, ¿qué está en ejecución en este momento de lo que se prometió en la campaña electoral? Bueno, enmarcado en el plan de gestión municipal que presentamos nosotros en el municipio de Cariruana, bueno, tenemos siete vértices de gestión, entre esos podemos mencionar el empoderamiento del poder popular, el tema de Cariruana potencia comercial, industrial, turística, pesquera, somos zona económica especial, zona franca, zona libre, bueno, y bueno, turística por excelencia, y bueno, en todo ese marco los servicios públicos son fundamentales. El gobernador Víctor Clar, nuestro jefe político, ha venido haciendo grandes esfuerzos y se ha venido mejorando sustancialmente el servicio hídrico, el servicio eléctrico, las telecomunicaciones y, por supuesto, el manejo y disposición final de residuos y sitios sólidos. Nosotros hemos venido trabajando mancomunadamente en esa agenda para este año 2022, bueno, que se ha venido cumpliendo con el desmalezamiento, limpieza, alumbrado, sustitución de colectores caídos, el plan maestro de asfaltado, reparación de semáforos, entre otras. Ahora, ya conocía la situación del municipio y priorizó, priorizando en materia de servicios públicos, ¿cómo tienen definido el plan de trabajo en este momento? Sí, efectivamente, conociendo la materia, fui segundo a bordo en la alcaldía de Cariruana durante más de 10 años, luego fui concejal, presidente del Consejo Municipal, presidente del Consejo, en este caso, de la Comisión de Finanzas del Consejo Legislativo del Estado Falcón y ahora alcalde de este municipio. Bueno, conocemos las cuatro parroquias, bueno, en toda su extensión, sabemos cuáles son las prioridades, cuáles son las potencialidades, y en eso nos estamos enmarcando junto a la gestión y el plan de gestión regional que conlleva y está ejecutando el gobernador Víctor Clark. De la mano con él, los tres niveles de gobierno, el presidente Nicolás Maduro, gobernador Víctor Clark y Abel Petit junto a todo el equipo en Cariruana. Uno de los problemas que tiene el Estado Falcón es la falta del vital líquido, pero que allí ha venido trabajando el gobernador. En este sentido, en el municipio de Carirubana se ha venido resolviendo este tema. ¿Cómo está este tema? Ha venido mejorando sustancialmente el tema de distribución por tubería, bombeo por tuberío sustancialmente, la reactivación, en este caso, y adecuación del acueducto falconiano, el acueducto bolivariano que ya está bombeando agua a la península de Paraguaná. Son grandes esfuerzos que el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro, en este caso, y el gobernador Víctor Clark, ha venido emprendiendo junto al ministro del Agua, y donde, bueno, se ha venido desarrollando una muy buena efectividad. Falta todavía, por supuesto, nosotros estamos haciendo lo propio, también vamos a invertir en el sistema de agua potable, en el sistema de agua servida, ya tenemos levantado el proyecto. Por ejemplo, podemos mencionar la reactivación que tenemos en los próximos meses con una inversión mixta entre el gobierno regional y el gobierno municipal de la estación de bombeo de Santana, que beneficiaría en la parroquia rural a todo lo que es Santana y las comunidades del Punto y Círculo. También hemos venido trabajando en el tema de agua servida, sustituyendo hasta el momento lo que llevamos de 63 días de gestión, más de 281 metros de tuberías de agua servida de diferentes diámetros, y, por supuesto, vamos a seguir trabajando en otros servicios públicos, como el tema de mejoramiento de iluminación y ampliación de las redes en las comunidades, del servicio eléctrico y la ruta del transformador junto... ¿Recolección de la basura, de los desechos sólidos? Bueno, esa es la responsabilidad número uno de un gobernante municipal, según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y estamos haciendo grandes inversiones. Ya se han venido recuperando, llevamos siete camiones recuperados en estos 63 días, estamos ya por recuperar tres más. ¿Cuánto requiere el municipio para...? Para un servicio óptimo, con una frecuencia de por lo menos dos veces a la semana desde el punto de vista residencial, más los servicios especiales comerciales, se requieren aproximadamente 15 camiones. Tenemos ahorita el 45% ahorita, en este momento ya operativo, y estamos haciendo los esfuerzos para, bueno, llevar a ese número y prestar un servicio de calidad. Enmarcado también en el plan de gestión ambiental, que conlleva el Ejecutivo Nacional de parte de Nicolás Maduro y el gobernador Victor Clar a nivel regional. Ahora, Cari Urbana Potencia, ¿qué enmarca este plan de trabajo y cómo se enlaza con la materia económica productiva? Yo le agregaría eso, ¿cómo se prepara para, con la ley que se está estudiando en la Asamblea Nacional, la ley de zonas especiales, zonas económicas especiales? Bueno, nos estamos preparando en eso mismo, generando las condiciones de inversión, no solamente a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. El gobernador piensa, y lo señaló en los días pasados, en la presentación del plan turístico del 2022, Falcón lo tiene todo, presentó en este caso la oferta de lo que va a ser una rueda de negocios a nivel nacional e internacional que permita, bueno, que se enclaven empresas e industrias en el desarrollo no solamente turístico, sino industrial, de manufactura. Tenemos la zona franca industrial de Paraguaná como zona económica especial y todas esas potencialidades, tanto el gobernador, en este caso, como este servidor Adel Petit, lo tenemos claro y estamos trabajando enfocados a ese rumbo para la prosperidad y enrumbar a punto fijo, como el punto fijo del desarrollo sostenible y sustentable, no solamente de Falcón, sino de Venezuela. ¿Cuál es el aporte económico productivo del municipio para el plan que se está ejecutando en el Estado Falcón? Sí, un plan económico interesante. El municipio es un municipio con una recaudación que se elabora el presupuesto con un 81% por recursos propios, 19% vienen del situado constitucional, el Fondo de Compensación Interterritorial y el Consejo Federal de Gobierno, el cual nosotros, bueno, ya venimos desarrollando esa inversión enmarcada a las prioridades y potenciar, no solamente, como ya lo dijimos, desde el punto de vista turístico, sino industrial, comercial y pesquero también, porque estamos enfocados al sistema pesquero, no solamente de los COMPAS, Consejo de Pescadores, Campañeras, sino también al tema de los polivalentes antiguos arrastres. Ahora, ¿qué posibilidad hay para aquellos empresarios que ven el potencial que tiene este municipio para irse allí, informar, instituir o crear una sucursal de alguna de las empresas que representan? Claro, estamos generando todas las condiciones a nivel tributario, exoneraciones para todas las empresas que se vayan a instalar desde el punto de vista del permiso de construcción, simplificación de trámites administrativos, incentivos para los emprendedores, en fin, estamos presentando, en este caso, un dossier de oportunidades para todos los que quieran invertir en Paraguaná, y hay mucha gente interesada. Ya en estos 63 días que llevo de gestión, nos hemos reunido ya con varios inversionistas a nivel nacional, bueno, locales, y estamos esperando incluso unos internacionales que están interesados en el tema de la mancomunidad de la basura que tenemos allá en lo que es la península de Paraguaná, para el tema y el aprovechamiento de los desechos y residuos sólidos, en cuanto al reciclaje, que es una actividad a nivel mundial, bastante, bueno, financieramente bastante rentable. Ahora, también se acerca el aniversario del municipio, que además se suma aniversario, carnaval, y bueno, las actividades previas, ¿cómo lo organizan? Están cuidando, por supuesto, medidas de bioseguridad, planes de vacunación, y bueno, todo lo que se emana desde el Ejecutivo Nacional y Regional para que puedan disfrutar de este aniversario. Bueno, sí, invitamos a toda Venezuela a que nos acompañen en la semana de punto fijo, del 20, en este caso, al 2, del 20 de febrero al 2 de marzo, donde tenemos actividades de diferentes índoles, elección de la reina, mini reina de carnaval, porque se enlaza la fera de punto fijo con los carnavales turísticos de 2022, tenemos, por supuesto, la sesión solemne del día de punto fijo, tenemos expoferias para emprendedores, tenemos rustitrial, válida de rustitrial en el Centro Comercial de las Visturas en el marco de la feria, tenemos car audio, dos días de car audio, tenemos tres días de concierto, sábado 26, domingo 27, propio día de punto fijo, lunes, en este caso, 28 de carnaval. Bueno, nos estamos preparando con todas estas acciones de gobierno en cuanto a los servicios públicos, el plan Carirubana Bella, para, bueno, recibir a todos los temporadistas y, bueno, generarles las condiciones. Tenemos capacidad, en este caso, de plazas camas instaladas con la infraestructura hotelera que ya contamos en el municipio Carirubana y donde, en concordancia con lo que es el sistema de playas y todas las potencialidades de los taques y Falcón, municipio Falcón, sin duda, Paraguaná es una de las zonas que serán más visitadas en estas temporadas, no solamente en carnaval, sino también en Semana Santa. ¿Las medidas de bioseguridad en estos espectáculos, de eventos que se van a hacer? Pues esto, eso está contemplado en el plan de gestión municipal, la salud es prioridad, salud en todos los sentidos. El primero, en el tema de la bioseguridad por todo lo que es la pandemia mundial. Tenemos desplegado un equipo de más de 200 funcionarios que van a estar desplegados en siete puntos de la ciudad con todo el tema de recibir a los turistas, todo el tema, en este caso, de la media de bioseguridad, seguridad ciudadana también, con todos los cuerpos, en este caso, de seguridad, con la SOI y Falcón y todo el mecanismo que conlleva el caso para, bueno, generar las mejores condiciones de que la gente, tanto los turistas como los locales, bueno, disfruten sanamente, con seguridad, bioseguridad, de estas, en este caso, festividades, no solamente en el marco de la Semana de Punto Fijo, sino de los carnavales turísticos Cari Urbana 2022. Sí, porque se une feria y carnavales. Feria y fin. Definitivamente Cari Urbana, te amo. Falcón lo tiene todo. Así es. Gracias por acompañarnos, alcalde. Gracias por la invitación, Dair, Pedro, enférense, entonces en Cari Urbana, punto fijo, a la orden por allá humildemente, tanto el gobernador Víctor Clark como este servidor para recibirlos, bueno, con todos los brazos abiertos. Falcón lo tiene todo. Si Falcón lo tiene, si Falcón lo tiene, Cari Urbana también. Ah, Cari Urbana también. Te amo, Cari Urbana. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en el alcalde del municipio Cari Urbana, Petit compartiendo con nosotros esta mañana en el programa Al Aire y nos despedimos en nombre de todo el equipo. Feliz día, Venezuela. Nos veo mañana y nos escuchamos también. Saludos. Seguro, chau. Al aire. Receta.